En realidad esta es una plática un poco extraña porque en general la mayoría de las pláticas se están dando en el Drupal Summit, pues tienen que ver con cómo usamos Drupal, qué necesitamos aprender, qué se está haciendo con Drupal y en realidad esta plática es muy, es una especie como de comentarios de diseñador a una serie de elementos que usamos dentro de la comunidad de Drupal, especialmente en un logotipo, mejor dicho como la mascota de Drupal. Entonces en ese sentido pues es algo como muy local lo que voy a estar hablando acá. Realmente, pues espero que nos guste. Por si no se habrán dado cuenta, el azul, aquí creo que no me gusta el azul, el azul es el color del Drupal. Es una cosa, por un lado es muy, muy, muy padre porque es el azul y es un azul aparte que recuerda el color de las figas, es este azul que se usa por todos los términos. Es un color muy, muy serio, muy formal. A veces, en algunos casos las aplicaciones en el azul son muy estridentes, las que se usan en Drupal. Pero también uno de los problemas a veces, por lo menos que yo veo como diseñador, es que acabo uno un poco harto del azul. Es una cosa como demasiado obsesiva tanto azul que tenemos en Drupal. Entonces, en esta pantalla pues lo que quería mostrar era un poco eso, hice una búsqueda de el término Drupal con imágenes y lo que sale son pantallas y pantallas y pantallas en azul. Para empezar, yo quería mostrar un poquito algunos logos como históricos de cómo ha ido evolucionando, de cómo acabamos de empezar, cómo empezaron aquí y terminaron en una gota. Podrán ver que son diseños, pues yo digo que son como diseños chistosos, como una búsqueda muy amplia de diseños. Pero siempre ha habido como esta idea de la gota, del agua, ¿no? ¿No? Como siempre ha estado ahí como elemento, como idea. Si ven aquí, lo que muestran son cañerías. Esta es otra versión. De hecho, es muy interesante porque para esta práctica estuve ofreciéndome como a cosas, a páginas muy viejas. Hay hasta un, en algún lado hay una, hay una, salvaron todas las páginas como las más viejas que hay de Drupal, que ni siquiera era Drupal, era esta edición de Drupal.org. Y pues es bien interesante ver cómo estaba como la prehistoria. Esto, por ejemplo, ¿no? Que es algo completamente diferente. Pero si ustedes ven, ya está aquí este elemento, ¿no? Que es la gota. Ya los tenían ahí pensado. Está este, por ejemplo, aquí ya aparece el truplicón, que es como se llama el bonito. Y finalmente acabó en esto, ¿no? Que es una versión, pues es la versión que se usa en todos lados. Que es muy interesante en cuanto a que tiene esta sensación como de tercera dimensión, que le da mucho cuerpo. Pero que también creo, sobre todo, no sé aquí como quiénes son nuevos, quiénes han visto pocas veces este logotipo. No sé qué les parece, o qué les recuerda. ¿A Megaman? ¿A Megaman? ¿Qué otra cosa me recuerda? Astromoy. Yo la primera vez que lo vi me recordó como una cara de un alien. Es lo que yo pensé. Como película de ciencia ficción. En fin, esto es algo finalmente que nos da como comunidad mucha identidad. Esto es como lo que nos, es la imagen que nos significa y que nos dice, pues somos grupaleros y esta es nuestra imagen. En realidad como proyecto, y hace unos años, este es el, digamos, el logotipo oficial que se usa como marca de grupaleros. Si ustedes pueden ver, si hay como una, una diferencia. Digamos, este es muy juguetón, muy libre. Y este, pues es mucho más corporativo, ¿no? En realidad, pues también tiene un diseño muy moderno. Pero evidentemente, ya con este diseño, la propuesta del diseñador, pues ya es de hacer una imagen mucho más, pues corporativa. De este logo prácticamente no voy a hablar. En realidad mi plática tiene que ver con el grupicón. Y aquí les, esta presentación la voy a subir a internet, también para que tengan ligas. Hay algunas ligas muy interesantes en cuanto a imágenes. Hay discusión sobre me gusta, no me gusta, por qué se tomaron estas decisiones de imagen, de diseño, hacia dónde va la imagen del proyecto, etcétera. Y hay cosas, por ejemplo, la primera línea es muy, muy interesante. Si se quieren, sobre todo los grupaleros que ya tengan muchos años, ahí hay una historia de los logotipos de grupal. Entonces te cuentan quién fue el primero que diseñó y cómo subieron ese logotipo, hay versiones de control como si fueran líneas de código, etcétera. Todo eso está allá arriba. Es una línea muy interesante. Y la segunda es, esta última línea también es interesante porque es, es más bien legal. Es un poco complicado de leer. Pero ahí te explican cómo puedes o no usar la marca de grupal. En qué casos es explícito el uso y en qué casos tienes que pedir permiso, etcétera. Es un documento interesante. interesante. Pero bueno, vamos a entrar en materia, digamos después de esta visita a los logotipos del pasado. Y digamos, esta es un poco mi propuesta de la plática. En general tenemos, yo pienso que tenemos estas dos perspectivas en cuanto a gráfica que podemos usar, en el caso de grupal, o en el caso de usar un duplicón, por ejemplo. Y siento que siempre estamos navegando hacia un lado o hacia el otro al tomar decisiones. Por un lado tenemos, digamos, similar. Que todos los similares, en algunos casos, sería simplemente usar el logotipo tal cual. O variaciones. Y lo diferente, que son todas las propuestas que se empiezan a salir de ese canon o que de plano lo rompen. Más adelante voy a dar ejemplos de los dos casos. Pero digamos aquí, la idea es explicar esto. Si ustedes ven, doy como dos, dos, este, dos bloques de conceptos. Digamos, lo que está arriba son como los pros y lo que está abajo son los contras. En el caso de similar, evidentemente, si uno se acerca a la imagen, el duplicón que uno tiene, pues es una mayor facilidad que la comunidad lo entienda y se sienta dentro de la comunidad con esas imágenes. Es integración y facilidad de reconocer. Uno ve una playera con el duplicón y uno sabe de qué se trata, ¿no? De quién es esa persona o a qué se dedica. Como contras, tal vez con mencionarnos la palabra, a veces, como les mencionaba al inicio, llega un momento de que la imagen se cansa y se desgasta, ¿no? Es como ver la misma, la misma, la misma, la misma. Y por eso puede llegar a ser un poco aburrido. Sobre todo en términos, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el evento de Trupal Sumi, se empezaron a hacer logotipos y demás y había toda una discusión de qué tanto nos acercamos a la imagen original y qué tanto nos alejamos. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? De hecho, yo, en parte, siento que esta plática surge de todas esas pláticas sobre logotipos, sobre cómo vamos a hacer el sitio. En el caso de lo diferente, lo que te permite es innovar, agregar nuevas formas o agregar nuevas maneras de ver lo que ya está hecho. Lo cual puede ser muy interesante, porque puedes estar marcando una nueva manera de hacer las cosas. Lo que es complicado, pues es esto. Por un lado, puede ser muy difícil de reconocer. Si uno cambia demasiado las imágenes o los colores, se encuentra uno con que la comunidad ya no va a saber qué eso tiene que ver con Trupal. y puede ya no sentirse identificada ni reconocer tal cual las imágenes. Entonces, se corre peligro, pues, de que no tenga, pues, ninguna fuerza a lo que se está haciendo. Vamos primero con los ejemplos de similar. Yo creo que aquí, gracias a la búsqueda de imágenes de Google, fue que encontré esto. Hay muchísimo material, muchas variantes. Y bueno, yo nada más escogí algunas. Esto, por ejemplo, si ustedes ven, Drupal Australia, pues, en realidad es completamente la imagen de Drupal. Está usando los dos elementos, Drupal y las letras de Drupal. Y lo que está haciendo es aumentar, digo, está usando el color azul. Y lo único que está usando, pues, es agregar este edificio que es muy conocido en Australia, ¿no? Entonces, pues, está bien, pero yo lo que siento a veces con este tipo de aplicaciones es que se corre el peligro de pensar que se fuera como el proyecto Drupal y no una plática que tiene que ver con Australia o con un proyecto de Australia. Este, por ejemplo, es de Buenos Aires. Pues, es el truplicón, pero es un sombrero muy muy de Argentina, ¿no? Y con este elemento que es muy extraño, ¿no? No lo alcanza a interpretar bien. Si es simplemente un adorno o tiene algo que ver con algo regional, ¿no? Este me gusta muchísimo, me parece un chiste. En realidad no he descubierto de... cuál era el uso, si era una broma o qué. Este... Pero me gusta bastante. Me parece que pronto... Ah, ya hay un peligro, pero sí siento que la parte de humor es algo que se usa mucho en este tipo de imágenes. Pero se... Pues es un arma de doble filo. Si se logra, la verdad es que se logra una imagen que a todo el mundo le gusta y todo el mundo se va a comprar la playera. Si no se logra, pues es como un mal chiste. Pero en este caso, pues a mí me parece que lo logran. Este es un caso... A mí me gusta mucho esta imagen porque, digamos, rescata la idea como de personaje, de la gota, pero a todo eso le añaden su estilo, ¿no? No sé si se alcanza a ver el Tupacab abajo y la Austin. Toda esta tipografía es completamente otra cosa. O sea, es una tipografía del evento. Los lentes, el bigote, que es como esta cosa como de estar muy cómplito, ¿no? Entonces, volvemos aquí a la idea de como de chistoso, personaje chistoso, pero siento que la aplicación es muy, 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 muy buena, ¿no? Alguien que le guste el duplicón se puede sentir identificado, ¿no? Automáticamente, pero hay algo nuevo ahí. Este es Drupal Hispano, por ejemplo. De realidad, yo no sé por qué usan el H2O. Habría que preguntar. No sé cómo llegaron a esta solución. Pero bueno, es tal cual es un diseño del Drupal. A mí me parece muy extraño. Bueno, yo lo puse del lado de lo que es muy parecido, porque lo es, pero sí tiene este elemento del H2O, que no tanto como diseño, sino como, digamos, como concepto de agua. Es un poco extraño. Esto es algo que estuvo circulando. Es un monito, ¿no? Es como la idea del 3D. Yo siento que en general la idea del 3D es como muy cautivadora. A todos nos gusta la idea del 3D. Pero también es como muy peligrosa, ¿no? Es como... No sé. Como que se pueden engolosinar demasiado con esas herramientas. Este sí me parece a mí espantoso. Lo puse porque realmente me parece espantoso. Es chistoso, pues, pero... No sé. Finalmente, digamos, al decir espantoso, lo que me parece que está mal, es que la ilustración no es muy buena. La calidad de la ilustración no es muy buena. A veces, una de las cosas que pasa con la imagen del computador, es que sí es complicado como sintetizarlo y darle otra forma. Entonces, ahí sí el diseñador o el ilustrador no se aplica muy bien a generar muchas formas. Además, es muy peligroso, ¿no? Porque, si ustedes ven, es esta orca que tiene una cara toda alargada con el que pasa. Entonces, la forma tal cual se pierde, se distorsiona completamente. Entonces, por lo menos a mí me parece muy extraño cómo lo solucionaron. Bueno, se entiende, obviamente, que tiene que ver con trompas, pero muy extraño. Esto, este creo que no sabía muy bien si meterlo en diferente o en similar. De hecho, la primera vez que lo vi yo pensé que era de México, ¿no? Con el sombrero. Pero no. Y es bastante gracioso, pero es una cosa muy extraña, ¿no? Tiene demasiados elementos alrededor. Esta idea es como de que, si es de, si hacíamos un evento en Guadalajara, teníamos que ponerle al lado un tequila, teníamos que ponerle un mariachi alrededor. No sé, es como este tipo de conceptos en los que se intenta meter todo lo que tiene que ver en la región. Sí, se satura. Bueno, vámonos a las cosas diferentes. Son como ejemplos que se separan. Pues, el primero es la imagen del evento. Aquí el diseñador, pues, yo creo que lo que logró es algo que me gusta muchísimo, que es, todo el mundo sigue viendo que tiene que ver con trupa de esto. En la imagen son los colores. Pero él decidió tomar completamente otro ruso. Que es esta idea muy, pues sí, es muy mexicana, o se puede identificar como mexicana, que es la idea del luchador. Y mira con la gota. Y la gota tiene que ver con trupa, ¿no? Y si ustedes ven toda la tipografía de abajo, pues es una tipografía para el evento, muy pesada, que se lee bastante bien, pero que no tiene que ver nada, ¿no? Con la imagen institucional. Entonces, este caso, por ejemplo, a mí me parece que fue muy, muy, muy exitoso. Aquí ya no me, ya no me, ya no me, había unas dos opciones más. Quizá en un futuro las vamos a liberar como para que vean cuáles serán las otras opciones, estos logotipos. Este que tiene que ver con, lo voy a poner acá, con trupa de la austria, me gusta muchísimo este logotipo a mí. Es la forma del truplicón, el color tiene que ver con el país, ¿no? Nada más tiene este como, esta pequeña curva. Me parece que es como una manera de sintetizar, es casi como de, al mínimo, mínimo, que es la imagen, ¿no? Y cuando lo pone ya sobre una plantilla, aunque en realidad es una plantilla muy sencilla, le falta, tal vez, más diseño, pues funciona bastante bien. Y es interesante, yo tampoco sé, en general, toda esta gente de Austria y demás tienen que hacer el diseño muy así, muy parcos, pero sí siento que falta diseño. Pero sí es bien interesante cómo ellos logran, con un color y una forma, decir, este, grupal austria. Y nada más, ¿no? Quizá con México podríamos usar tres colores. Es un poco más complicado. Tal vez por la bandera. Este del grupal camp de Atlanta me gusta. Me gusta y no me gusta, pero bueno, si ustedes ven aquí, ellos decidieron, yo creo que tienen que ver con la fruta, decidieron completamente cambiar el color. Pero aquí ya podemos ver un poco lo que platicaba antes, que es, se empieza a perder la identidad en cuanto a que, tal vez en Atlanta esto, pues, sí funciona, pero de pronto, si ustedes lo ven, no tiene el azul. Entonces, finalmente, es como una propuesta más arriesgada, ya todos los elementos que le pusieron atrás, como es que yo, es un diseño bastante bonito, pero quizás se empiece a distanciar más. Este es un ejemplo de algo que ya no tiene nada que ver, creo que lo único que conservan es el color. Y bueno, aquí hay una cosa como, un dúplico. aquí se separan completamente, yo siento que realmente el problema aquí es más de diseño que de separarse o no separarse de la imagen. Las ilustraciones que ponen acá, me parece que son, les falta como trabajo. Son demasiado pequeñas, intentaron meterle demasiado detalle. esta me gusta mucho, aquí vemos ya algo que se separó completamente, en realidad esto tiene que ver más, es la Asociación Española de Grupa, lo que me gusta mucho es que este diseño tiene que ver más con los pintores españoles, y con algunas cosas de diseño español, tal cual. Entonces, esto, digamos, este tipo de diseño diría yo es muy español, de hecho, con este gráfico, los colores y demás. Entonces, es bien interesante como ellos ya lo más único que hicieron es el truco al ponerlo en azul y decidir pues que su imagen como Asociación de España tiene que ver ya con España y no con la idea del azul. Es la verdad que es un logotipo muy bonito. Creo que este es de las últimas de los ejemplos. Este es de Nueva York y este es, quizás hasta la podríamos comparar un poco con esta color, con la del Trupa Azumel Natino. Obviamente aquí los colores siento que tienen alguna dificultad para mirarse, pero si ven allá está el truco picón. Aquí ya siento por un asunto meramente personal, no me gusta la idea del truco picón como panza de paloma, se me hace como prea la aplicación, grotesca. Pero los colores son interesantes, tanto la tipografía como la idea del gris, siento que buscaron, no sé si el gris tiene que ver con Nueva York, de alguna manera es una ciudad medio oscura, pero bueno, hay una búsqueda como de ya buscar elementos que tengan que adaptar más con Nueva York que con simplemente la imagen del truco picón. Esto del Trupa Azumel Natino me gusta también mucho, me parece que es un ejemplo muy interesante de algo muy balanceado, ¿no? Jugaron con los elementos que tienen que ver con la gota, con el azul, pero finalmente pues su interés era otro, ¿no? Esta idea del tiro blanco. Y este es casi mi ejemplo como de lo que yo espero nadie haga. Yo supongo que sí es, tal vez era algo típico de Florida, estas casas rodantes, o eso es lo que me dice a mí el logotipo. Pero sí, es una aplicación muy extraña, ¿no? No sé, tal vez dentro de su contexto tenía sentido y a la distancia no sé qué significa. Pero bueno, aquí es un ejemplo de algo muy diferente que ya no tiene nada que ver con Trupa, solamente ahí hay un pequeño detalle azul que nos recuerda a Trupa. Y quizá aquí ya más bien se nota la diferencia y los problemas serían más de si el diseño parece que funciona o no funciona, ¿no? No tanto si se acerca o no se acerca. Este es un ejemplo también que me parece como complicado. Aquí igual como que decidieron irse hacia otro lado, otros colores, otras imágenes. Y realmente siento que el problema de este tipo de imágenes pues es que intentaron como meter muchos elementos en poco espacio que siguen conservando el truplicón pero todo es muy confuso. Pues vamos con más a la idea de las propuestas después de los ejemplos. La primera propuesta pues sería la de buscar un balance. Yo creo que hay que buscar obviamente los extremos pueden ser bien interesantes pero también buscar un balance entre como lo nuevo lo diferente y lo que ya está es quizá lo más difícil pero lo mejor. Yo pongo este ejemplo que es la página de Drupal con London porque me parece que hace cosas muy adecuadas. Uno ve esto y obviamente son los colores de Londres. Uno le dice Londres este diseño. El logotipo ya no lo pude encontrar más grande pero bueno ahí está la idea de la gota pero también está la idea de Londres me fíjate. Entonces esto sigue siendo como una imagen que tiene que ver mucho con el proyecto Drupal pero también logran otras dos cosas. Logran que uno sepa que tiene que ver con Londres y aparte logran hacer un excelente diseño. Entonces yo creo que esto es lo que hay que intentar en muchas imágenes como buscar un balance. Esta es otra parte de la propuesta que es agregar más elementos más edad de tu picón. Esta cosa es un poco complicada porque requiere mucho trabajo para lograrla. Yo aquí pongo nada más unos conceptos en realidad yo siento que se puede jugar todavía más. A veces cuando se empieza a desarrollar una imagen o un logotipo realmente uno empieza o con imágenes o con conceptos. En este caso yo planteo algunas de las cosas que a mí me dicen que tienen que ver con Drupal por ejemplo. Cosas muy obvias que las vimos desde el inicio de la presentación como es agua y gotas. Esos conceptos ahí están siempre que tienen que ver con Drupal siempre están ligados pero me parece que todavía puede haber mucho más cosas que se podrían explorar. Es complicado como imagen pero también es como muy vasto. Entonces creo que como diseño podría seguirse buscando más cosas que tengan que ver con agua o con gotas por ejemplo. Igual regiones en el caso de eventos que se organizan siempre va a haber el evento regional del país de la ciudad etc. Hay unos más extraños como tecnología bueno no extraños sino más difíciles que se deben representar publicación libros de personas. Por favor. Estos son algunos elementos que estuve buscando se cortan un poco pero para dar ejemplos de otras maneras que se están de otro tipo de imágenes que se están generando que tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo este monito este monito que ya no tiene nada que ver con la imagen de Drupal y tal vez aún así dentro del evento del Drupal Campraga pues estaba padre y funcionaba ya generar un personaje. Este día que es muy pegada al Drupal o aún la gota esa por ejemplo la que ven allá arriba que es completamente como pixeleada es un ejemplo bien interesante este esta por ejemplo de Drupal que la he visto en muchos lados me parece es todo un camino por ejemplo que no se ha explorado demasiado que es de desfotográfica ¿no? ¿cómo se puede empezar a representar cosas que tienen que ver con Drupal pero ya a un nivel más fotográfico gente objetos dibujar cosas con diferentes elementos y sacarlas fotografías son propuestas arriesgadas pero creo que pueden resultar resultados muy innovadores este tipo de cosas que están tan modas de pegar postres ¿no? aquí no se nota tanto pero por ejemplo esto es una algo me gusta mucho este ejemplo de una idea de regional la idea esta del camión aunque yo nunca he estado en Managua Nicaragua pero por lo menos este camión que está lleno de elementos para mí extraños me gusta muchísimo porque me da mucho la idea de un lugar diferente y no solamente de un evento de Drupal entonces siento que hay muchos elementos que todavía podemos explorar como diseñadores al desarrollar este tipo de imágenes tal vez no estoy concentrando mucho como la idea de Drupal imagen y demás para eventos por ejemplo pero en realidad hay todo otro campo que tiene que ver por ejemplo con el desarrollo de empresas las empresas que tienen que ver con Drupal cuál va a ser su imagen van a ser seguir siendo como gotas o copias de gotas o se van a separar completamente lo que yo he visto en el caso de muchas empresas es que obviamente están tomando un camino diferente en parte porque no obviamente no se puede usar tal cual el logotipo diferente es interesante este es digamos pues mi defensa de la otra parte que es lo diferente yo creo que es bien todos nos ponemos como la camiseta y nos interesa mucho conservar una imagen que nos representa como comunidad pero sí siento que es bien importante empezar a dar también como espacios a que se innobe en cuanto a la imagen o sea no quedarnos como azul 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 imagen siempre la misma yo puse yo puse como ejemplo esto del drupal cam porque me parece como en el primer caso es una imagen muy balanceada ahí está la imagen del drupal de la gota pero me gusta muchísimo que ellos ya pusieron un verde es un color completamente diferente y es un buen diseño finalmente es algo que tiene que ver con drupal pero ya es otra cosa completamente entonces sí para mí me parece bien importante esa parte de darle ese espacio a nuevas cosas aquí les voy a mostrar un diseño que hice para Drupix en realidad solo se los quiero mostrar como un ejemplo de cómo se puede ir desarrollando un logotipo es algo que ni siquiera se ha aplicado completamente ups déjenme ver cómo lo puedo reducir ahí es el mejor ¿no? si me interesaba como que lo vean todo muchas veces cuando uno está desarrollando un logotipo uno hace muchas variaciones en este caso por ejemplo fue el desarrollo de la idea de la gota 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 y se empiezan a hacer muchas ideas mi idea para este logotipo era hacer una especie como de gotas y unidad o sea a veces cuando tú estás trabajando en esto estás uniendo gotas estás uniendo personas estás uniendo pensamientos entonces a partir de esa idea empecé a generar todas estas opciones las gotas que se encuentran unas gotas solas esta que al final fue la que me parecía mejor que era la idea de las dos gotas que se están juntando una gota que se cae esta gota esto si ven pues ni siquiera se desarrolló demasiado es una idea que no llegó más las gotas arriba las gotas abajo otros elementos como esto de X etc y a partir de todo este desarrollo uno puede llegar como a una propuesta a decir esto es lo interesante al final esta es la que yo propuse todavía hay que platicar con Roberto a ver si dice van TruePix de hecho es si estuvieron ustedes en los talleres el primer día fue la distribución de Linux que se estuvo usando lo bonito es que ya trae todo ahí adentro para como para aprender o empezar a usar TruePix y tener que instalar todo de hecho yo tengo copias de hecho si alguien quiere una imagen yo la tengo pero la idea es darle a este proyecto en mi caso TruePix una imagen propia que tenga siga teniendo quizá en común con TruePix el color y la idea de gota pero que ya no tenga necesariamente la misma forma que TruePix y este es un rediseño que me acabo de encontrar hace muy poco que me pareció interesante nada más mostrarlo igual si se mete en esta dirección que la voy a subir después es muy interesante porque es un diseñador que se puso a rediseñar la imagen de la de un redassociation que a mí al diseñador le parece que es algo muy repuscado a mí también me parece que la imagen de la tradición es demasiado repuscada si le hace falta como un rediseño él empieza a hacer una serie de propuestas no necesariamente me parece que todas funcionen pero es interesante como él empieza a jugar con elementos por ejemplo esta de las alas que ya no tiene nada que ver con la imagen original esta por ejemplo que a mí me gusta mucho aunque en realidad me parece que tiene el peligro de que ahí ya uno ya no entiende que tiene que ver con trupa pero como forma me parece que es muy fuerte esta que no me gusta pero igual tiene su fuerza en fin pues recapitulando para terminar tenemos el truplicón que es como lo que le da identidad al proyecto y tenemos esto de similar y diferente hay que creo que hay que ir buscando en todos los desarrollos a nivel de diseño como jugamos con estos dos extremos que tanto nos acercamos a la imagen original y que tanto nos alejamos ¿alguna pregunta? ¿qué tipo de licencia tiene el lobo de trupa? ¿cómo eran los casos? ¿qué tipo de licencia se podía usar y qué nombre? no, no hablé mucho de eso pero en realidad es que hay dos imágenes déjame pongo esas láminas para que veas esta es una imagen y este es el logotipo oficial en realidad ese es el logotipo digamos nadie usa para ese si hay un quiero mostrar al inicio en ese hay toda una serie de especificaciones porque hay unos casos en que ni siquiera tienes que pedir permiso y dice bueno si estás tú apoyando o estás promoviendo grupal pues ponlo y ya no hay problema y te explica y en detalle ¿no? pero si ya te vas a meter a hacer negocios entonces necesitas otro tipo de permisos etcétera ¿no? ahí hay muchas variantes y no sé tal vez ahí Fernando sepa más esta parte yo me quedé que este era como libre ¿no? el duplicón ¿está con licencia de GPL? ¿GPL, verdad? sí pero está raro porque es para GPL es para código si es para código entonces no sé no sé cómo se no sé si está registrado por alguien o por RAID o no sé o sea no sé hasta dónde se puede usar si yo entiendo que se pueden modificar y usar sin ningún problema pero yo me quedé en eso que es GPL y no sé si pueden modificar y no sé si pueden modificar ¿una otra pregunta? yo quiero ¿el lineamiento de la marca no significa que para algún evento que se lo tiene que ser la fuente tiene que ser que se le haga los demás elementos o para todo lo que han hecho ¿el lineamiento? ¿cuándo han? yo he visto una serie de lineamientos pero más gráficos si hay una guía como de espacios pero no recuerdo ahorita por ejemplo esto que sería si lo vas a meter en un evento como lo metes igual es el peso eso no lo sé bien ¿no? ¿alguna? ¿otra pregunta? en realidad de hecho se habló con Blue Demon hay toda una historia y este era probable que hasta que viniera porque de hecho si el primer encuentro fue que gente de Blue Demon contactó al evento así como oigan eso se parece pero bueno al final creo que ni él tuvo problema ni nada pero si ese es un riesgo de hecho ¿no? a veces como que desarrollamos imágenes y nos vamos ¿no? pero si hay esos peligros de pronto de hecho cuando el primero nos contactó este para todos fue como ¡qué padre! pero yo lo primero que pensé fue ching a ver si no tenemos que cambiar de logotipo todo el evento porque si hay esa ruta ¿no? hay algo legal de hecho de hecho cuando llegaba me dice oye compilla señor chavo oye compilla es una convención de luchas ¿no? y parece eso ¿algunna otra pregunta opinión? ¿no? ¿a la una? ¿no? bueno pues terminamos muchas gracias aplausos aplausos ¿no? 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 Gracias.